talento humano, la doctora Paula Adriana Corona Miranda, la subsecretaria de servicios a la ciudadanía, la doctora Adriana Ruth Isa Certuche, la jefe de la oficina asesora de planeación institucional, la doctora Juliet Rojas Betancourt. Por parte de nuestra universidad nos acompaña la señora decana de nuestra facultad de ingeniería, la profesora María Alejandra Guzmán Pardo y el ingeniero Camilo Ríos Férez Nea, adscrito al departamento de ingeniería civil y agrícola de la facultad de ingeniería, director de la división de extensión de la sede de Bogotá y quien también es el director del proyecto. A continuación damos comienzo a esta actividad que nos reúne el día de hoy, siendo así la clausura del plan institucional de capacitación ejecutado entre la secretaría distrital de movilidad y la universidad nacional de Colombia 2022. El orden del día lo desarrollaremos de la siguiente manera. Primero, himno nacional de la república de Colombia. Segundo, himno de Bogotá. Tercero, himno de la universidad nacional de Colombia. Cuarto, intervención desde la secretaría de gestión corporativa, la doctora Paula Tatiana Arenas González. Quinto, intervención de la señora decana de la facultad de ingeniería, la profesora María Alejandra Guzmán Pardo. Sexto, intervención del profesor Camilo Ríos Fresnea, director de la división de extensión de la sede de Bogotá y director del proyecto. Séptimo, entrega de certificados para los 14 cursos de la vigencia 2022. Octavo, clausura del evento. Y noveno, la entrega de refrigerios en la parte del pasillo o hall del edificio de ciencia y tecnología. Así pues, los invitamos a abrir esta ceremonia entonando de pie, todos juntos, nuestros himnos nacional, nuestro himno de Bogotá y el himno de la universidad nacional de Colombia. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , , Gracias. , 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 ,, Gracias. 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 Muchas gracias. Iniciando con las intervenciones desde la Secretaría Distrital de Movilidad, me permito invitar al escenario a la Subsecretaria de Gestión Corporativa, a la doctora Paula Tatiana Arenas González. Doctora, bienvenida. Buenos días para todos. En primera instancia agradecerles su participación en este evento que quisimos hacer de cierre de todos los cursos de capacitación que realizamos este año. Un especial saludo para la decana que nos acompaña hoy, la doctora María Alejandra Guzmán, muchas gracias por acompañarnos en este evento. Es la decana de la Facultad de Ingeniería y al ingeniero Camilo Ríos, que también nos acompaña y es el director del proyecto. Pues hoy contarles que la Secretaría Distrital de Movilidad está determinada en enfocar todos sus esfuerzos para que la capacitación en el marco del plan institucional de capacitación sea del más alto nivel, que permita verdaderamente desarrollar habilidades, competencias, de todas las personas, de los funcionarios que tenemos y que esto impacte positivamente en todas las actividades que ustedes realizan diariamente, que les permita también acceder a otros empleos a través de encargo y conocer otro tipo de temáticas que con toda seguridad van a permitirnos impactar positivamente en los empleos que ustedes desempeñen. Este año suscribimos un contrato con la Universidad Nacional que tenía como finalidad aunar esfuerzos para que lográramos conjuntamente desarrollar 14 cursos. Tuvimos comunicación asertiva, gestión de riesgo, gestión de proyectos, también temas de atención al ciudadano, que es muy importante de cara a la misionalidad que tiene la Secretaría, a toda la interacción que tenemos con la ciudadanía permanentemente y qué mejor que buscar esas temáticas que son las apropiadas para la Secretaría. Construimos el PIC con la intervención, la participación de todos ustedes, que es lo que nos permite garantizar un programa robusto, que se ajuste a sus necesidades y que realmente permita la participación activa y de una manera entusiasta de todas las personas. Ahora estamos también en la construcción de lo que viene para el 2023. Los invitamos a que participen, a que aporten la retroalimentación que ustedes realizan de verdad, que es un insumo que es tenido en cuenta por nosotros. Lo analizamos, lo estudiamos y con ello construimos planes que verdaderamente sean hechos a la medida. Que no solo sean como desde la subsecretaría o de la Dirección de Talento Humano generados, sino que cada uno de ustedes pueda aportar y nos permita identificar cuáles son los temas que ustedes quieren conocer, qué cursos se requiere. Eso es muy importante. Hoy, darles las gracias a todos. En este caso, tuvimos 162 personas que participaron, un número importante en 14 cursos, y eso muestra la importancia que le dan los servidores a la capacitación, a estos programas de formación que hacemos permanentemente, y es lo que nos permite a nosotros continuar en ese camino, siempre buscando la mejora continua y generar espacios buenos para ustedes, que les retribuyan en lo personal, en lo profesional, y donde ustedes sientan que el propósito de la Secretaría siempre es que el talento humano es el centro de toda nuestra gestión. Muchas gracias nuevamente por estar acá. Felicitaciones a los que hoy reciben sus diplomas, y continuemos con ese entusiasmo en 2023, que de esa forma vamos a poder tener programas mucho más ampliados para todos, y que cumplan con sus expectativas. Muchas gracias. Gracias. Doctora, agradecemos su valiosa participación y el apoyo de todos ustedes por parte de la entidad para realizar estos cursos y este programa de capacitación. Ahora, agradeciendo claramente, nuevamente, a todos los equipos, y no solamente a las personas directivas de la Secretaría Distrital de Movilidad, sino a todos sus integrantes, queremos dar el paso y la bienvenida desde la Universidad Nacional de Colombia a la decana de nuestra Facultad de Ingeniería, la profesora María Alejandra Guzmán Pardo. Profesora, un honor tenerla el día de hoy. Hola, muy buenos días a todas y todos. Es para mí un placer darles la calurosa bienvenida a este auditorio de nuestro edificio de ciencia y tecnología, después de más de 18 meses en que, como todos en el mundo, estuvimos bajo las terribles condiciones que nos impuso la pandemia, ya casi, ya cumplimos un año que regresamos a la presencialidad y nuestros muchachos regresaron presencialmente a partir del mes de marzo. Entonces, siempre es muy grato tener invitados ilustres en nuestras aulas, en nuestros espacios y poder disfrutar de la compañía de todos ustedes. Es muy grato para mí darles la bienvenida a esta ceremonia de clausura, agradecer la presencia de todos y cada uno de ustedes, servidores y servidoras públicos de la Secretaría de Movilidad del Distrito, a la doctora Paula Tatiana Arena, subsecretaria de Gestión Corporativa, a la doctora Paula Adriana Corona, directora de Talento Humano, y a la doctora Adriana Ruth Izaza, subsecretaria de Servicios a la Ciudadanía. También a la doctora Julieta Rojas Betancourt, jefe de la Oficina Asesora de Planeación, que nos acompañan aquí, así como agradecer a los profesores Carlos Moncada y Camilo Ríos, que estuvieron profesores de nuestra Facultad de Ingeniería, que estuvieron al frente de este proyecto y de este contrato con la Secretaría de Movilidad. Siempre es una alegría tener graduandos de todos los niveles, y hoy ustedes aquí son graduandos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional. Les agradecemos mucho la confianza que depositaron en la Universidad Nacional de Colombia, que es el proyecto científico, cultural y colectivo de nuestra nación, y particularmente la Facultad de Ingeniería, para poder ofrecerles a ustedes la oportunidad de complementar su formación profesional a través de estos cursos de educación continua que ofrecemos con el mayor cuidado, con la mayor calidad y excelencia académica que garantiza esta Facultad de Ingeniería. Sabemos muy bien los esfuerzos que cada uno de ustedes hacen para poder continuar con su formación, complementarla. Son personas que trabajan en sus jornadas continuas de tiempo completo, sus familias y demás, y sacan un tiempo extra y hacen un esfuerzo adicional para continuar capacitándose. Entonces, muchas gracias por confiar en nosotros, felicitaciones a todos y a todas, y espero que haya sido muy enriquecedor y de gran provecho todas estas jornadas de capacitación de la que hoy se gradúan, según nos menciona la doctora, 162 servidores públicos, que es una cifra bastante significativa. Muchas gracias a todas y todos y felicitaciones. Profesora María Alejandra, agradecemos de verdad su participación, su dirección, y sobre todo su asistencia el día de hoy, con sus gratas palabras. A continuación, nos acompaña el profesor Camilo Ríos Fresnea, quien además de ser adscrito al Departamento de Ingeniería Civil y Agrícola, es director de la División de Extensión de la Sede de Bogotá, quien a su vez es director del presente proyecto. Bueno, muchas gracias. Pues los agradecimientos, por supuesto, son primero a la Secretaría, doctora Paula, doctora Paula, muchas gracias por confiar en la universidad, qué bueno volver a verlas. Pues están ustedes hoy en un edificio muy importante, es el edificio que marcó profesora María Alejandra, yo creo que el inicio de una nueva modernidad en la facultad, este edificio de ciencia y tecnología, que nos permite hoy, entre otras, tener un espacio muy agradable para atenderles a ustedes, y también nos muestra, pues, todas las capacidades de la Universidad Nacional. La Facultad de Ingeniería, que es una de las 11 facultades que hacen parte de la Sede de Bogotá, es sin liguer a duda una de las facultades, si no la más importante, una de las más importantes en Latinoamérica también, y realmente tiene una fortaleza muy fuerte en todo su equipo de la Unidad de Educación Continua, quien los ha venido atendiendo a ellos también. Muchas gracias por haber hecho posible este PIC. Para nosotros es importante tener contacto con el medio externo, con el sector público, no solamente porque hicimos esas 34 actividades, esas 20 temáticas que estuvimos tratando con ustedes, sino porque realmente lo sentimos como la manera en la que la universidad realmente, de una manera muy enfática y muy profesional, les transfiere las mejores prácticas, el mejor conocimiento, y se articula con una propuesta estratégica que tiene seguramente la Secretaría Distrital para fortalecer sus proyectos de vida. Somos y estamos conscientes del papel que desarrollamos dentro de la ciudad. Nosotros tenemos una de las unidades de educación continua más robustas de la región, somos los que más cursos hacemos probablemente en Bogotá región, nos buscan y nos hacen consultas permanentemente sobre capacitación. Es muy frecuente que los mejores profesores de la facultad y otras sedes, y otras facultades aquí, inclusive otras sedes, vengan y dicten los cursos. Lo tomamos con todo el profesionalismo y una anécdota, muchas veces llegamos después de que alguien más no ha podido satisfacer las necesidades de las entidades. Eso era antes, ahora realmente nos buscan como la primera y la mejor opción. Sé que ustedes también, muchos de ustedes también egresados, han disfrutado de esta primera versión de estos cursos, o esta nueva versión de estos cursos, pero realmente el agradecimiento también es para ustedes por haber confiado en los conocimientos que se han venido impartiendo, en tener esta activa participación, y por supuesto por reconocerles ese nuevo logro. Sé que un lunes de diciembre, estar aquí temprano no es, digamos, que la manera en la que uno esperaría arrancar estas festividades, pero realmente eso lo hace mucho más grande, y es que se materializó. Ustedes van a tener su reconocimiento, y en realidad ha sido una articulación maravillosa entre la facultad, la Secretaría Distrital de Movilidad, y las personas que trabajaron aquí. Un saludo muy especial al profesor Carlos Moncada, quien en este momento no se encuentra acá y no pudo atenderles, pero que seguramente ha estado muy pendiente del buen desarrollo de todos los convenios que tengamos con la entidad. Así que muchísimas gracias por estar aquí, y felicitaciones por haber confiado en la Universidad Nacional y por haber logrado el éxito de estos cursos que ustedes tomaron. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Agradecemos el acompañamiento, profesor. También el de la profesora María Alejandra Guzmán Pardo. A ambos, por la gestión, la organización de este gran equipo de trabajo, la dirección académica junto al equipo administrativo de la facultad para un exitoso proyecto del Plan Institucional de Capacitación de la Secretaría Distrital de Movilidad y la Universidad Nacional de Colombia en esta vigencia del 2022. Así también agradecemos las palabras y las de todos los directivos de la entidad en tan valioso evento. Habiendo presentado estas palabras, a continuación se indicarán los participantes certificados en cada uno de los 14 cursos ofertados por la Facultad de Ingeniería, certificando así a las 162 personas mencionadas previamente. A nuestro curso de programación neurolingüística nos permitimos presentar las certificaciones a Zoe Liliana Ariza Castro. Los invitamos a ir subiendo por sus certificados y posteriormente, a la finalización de la lectura de los participantes certificados en cada curso, los invitamos a que permanezcan cerca de la tarima y puedan subir a tomarse una foto grupal por curso. Bueno, Zoe Liliana Ariza Castro, María Olga Barragán Rodríguez, Jaime Andrés Bello Flores, Liliana Bustos Moreno, Gloria Andrea Calderón Calderón, Gustavo Casayas Muñoz, Jenny Zoraida Castellanos Méndez, Magda Cristina Escobar García, Pompilio Yesid Fonseca Colmenares, Omar Garzón Malagón, Leonardo Alonso Guerrero Barreto, Jorge Eduardo Lara Rojas, Rocío Alexandra Molina Yepes, Sergio Andrés Monroy de la Rosa, Sergio Orozco Triana, Diana Carolina Ortiz Ortiz, Yulia Andrea Pinilla Bustos, Marta Cecilia Ramírez Rodríguez, Ángel David Reyes Ávila, Mario de Jesús Ríos Cardona, Ivonne Zoraida Rojas Triana, Lizeth Yueli Rojas Guzmán, Freddy Andrés Rueda Pedraza, Andrea Saavedra Correa, Lady Juliet Salamanca Suez, Vicky Kane Sotelo Chikangana, María Elisa Troya Pardo, Esther Fanny Camila Vega Pulido, A los 28 participantes, los felicitamos. Gracias. 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 Diana Marcela Herrera Cortés. Sandra María León Medrano. Francisco Javier León Vincheri. Sergio Andrés Monroy de la Rosa. Jonathan Nieto Conde. Edwin Olarte Peña. Sergio Orozco Triana. Geyneri Pisa Olarte. Ana Cristina Reyes Largo. Y Jason Didi Torres Pacheco. A nuestros 18 participantes del curso de inteligencia emocional, les damos un fuerte aplauso. Los invitamos a subir nuevamente por mi parte izquierda del escenario para la foto grupal. Gracias. 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 Alexander Alberto Torres Baquiro. María Elisa Troya Pardo. Daniela Vázquez Corredor. Y John Freddy Vergara Cabezas. A todos ustedes, felicitaciones y un memorable aplauso. Invitamos a los participantes que han recibido ya su certificado a subir nuevamente a la tarima para la foto grupal. Gracias. 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 Vamos a 21 personas que han demostrado su suficiencia académica y su excelencia. iniciando con signup Weil. Ángela Arterda Gómez. Carlos Humberto Becerra Reina. Claudia Lorena Burbano García Jason Iván Castillo Pinta Johanna Andrea Zendalés Mora Julia Alexandra Cubillos Rojas Zaira Nayibe Espitia Andrea Isabel Gacha Patiño Jorge Eduardo Lara Rojas José Luis Montes Torres Omar Leonardo Murcia Ángel Miguel Antonio Pineda Sastoque Carlos Alberto Pinilla Vásquez Durlani Quintero Bautista Adriano Lucía Rodríguez Fonseca Gabriel Enrique Rodríguez Castellanos Marta Liliana Sánchez Aparicio Lidiana Cecilia Santa Cruz Guevara Wilson Aldemar Santander Derazo Nathalie Tenjo Vargas Y cerramos con Lady Liliana Torres Reina Andro 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 A todos nuestros participantes de gestión de proyectos públicos, un sincero aplauso y felicitaciones desde la Universidad Nacional de Colombia. Los invitamos a subir nuevamente a la tarima para la foto grupal. Gracias. 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 Rosa Cortés Cerna, Nelson Espitia Orjuela, Faber Henry Guavita Ocampo, Erika Paola Hernández Arevalo, Jennifer Juez Hermida, María Fernanda Lozada Salazar, Nancy Heidi Muñoz Chavarro, Edwin Orlando Olarte Peña, Sergio Orozco Triana, Diana Carolina Ortiz Ortiz, Claudia Liana Parada Aponte, Carlos Alberto Pinilla Vásquez, Biaineri Pisaolarte, Ana Cristina Reyes Largo, Edwin Rolando Rodríguez Rivera, Edna Beatriz Rojas Garavito, Lady Juliet Salamanca Suezca, Nathalie Tenjo Vargas y Alba Enidia Villamil Muñoz. Felicidades para todos ustedes. Los invitamos así a tomar su foto grupal acá en la tarima. Felicidades para todos ustedes. Gracias. 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 Un aplauso y sinceras felicitaciones. Omar Garzón Malagón, Héctor Eduardo Hidalgo Díaz, Zuli Luna Capera, Leonardo David Martínez Cano, Ana Cristina Reyes Largo y Diana Lorena Urrego García. Gracias. 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 Un fuerte aplauso para todos nuestros participantes. Continuando con nuestro séptimo curso, integración de sistemas de gestión, gestión de calidad. Certificamos a... Enrique Ramírez. Hasbleidi Fajardo Rosso. Sonia Aleisandra Gabona Euskategui. Efraim García Fernández. Julio Eduardo Landínez Rodríguez. Jenny Alexandra López-Abril. Andrés Felipe Marmolejo López. Jacqueline Mateus Galeano. Jamie Liliana Matiz. Leidy Magali Moreno. Edi Joana Triviño. Ana Jansi Urbano Velasco. Y Esther Fanny Camila Vega Pulido. Edi Joana Triviño. Glorious. Miguel cũ. Edi Joana Natu. executiveseder Ouse. Edi Joana. Edi Joana. Gracias. Jorge Eduardo Lara Rojas, Gloria Liliana Maldonado Gómez, Nancy Heidi Muñoz Chavarro, Aile Demilcet Rubiano Castañeda, Vicky Kane Sotelo Chicangana, Nathalie Tenjoargas y Anayansi Urbano Velasco. Gracias. 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 Continuando con nuestro curso de habilidades socioemocionales, nos permitimos certificar a Claudia Janet Alarcón Rodríguez, Gloria Andrea Calderón Calderón, Fauri David Cortés Sosa, Leidy Magaly Moreno Basto, Edwin Ferney Olarte Quintero, Yuli Andrea Pinilla Bustos y Aile de Milset Rubiano Castañeda. Felicidades a todos. Felicidades a todos. José Freddy Garzón, María Cristina González Galindo, María Elizabeth Malaver, Lisset Paola Martínez Guerrero, Neifi Rubiela Martínez Guauta, Ana Cristina Reyes Largo, Edwin Rolando Rodríguez Rivera y cerramos nuestro grupo de 11 participantes con Lady Juliet Salamanca Suezca. Bueno, muchas gracias. Vamos a mantenernos acá. Las fotos son muy importantes para el recuerdo. Sé que estamos en este momento tomándonos muchas fotos, pero es muy, muy importante registrar esto. Quiero agradecerle nuevamente a la secretaría por estar acá. Nosotros estamos ahí tomándonos las fotos como los más influencers, pero es para el registro. Un aplauso para todos ustedes por estar acá. Y ya nos queda la última parte para cerrar con broche de oro esto. Nuevamente unas fotos más, unos reconocimientos más. A ti muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor. Vamos con nuestro antepenúltimo curso, análisis de datos y planeación estratégica. Invitamos a Iván Darío Benavides Turizo, Claudia Lorena Burbano García, Ruth Patricia Cantor Delgado, Jamie Joana Castañeda Azúa, Juan Carlos Castro Rodríguez, Jacqueline Espitia Ramírez, Sandra Patricia Fuentes Cordero, Sandra Patricia Giraldo Clavijo, Gloria Liliana Maldonado Gómez, Mijail Enrique Montiel Sandoval, Claudia Elena Parada Aponte, Lady Joana Parra Vega, Joana Marcela Porras Peñalosa, Lady Joana Ramos Mesa, Mario de Jesús Ríos Cardona, Fahindri Juliet Rojas Betancourt y Wilson Aldemar Santander Derazo. Fahindri Juliet Rojas Betancourt, THEbe açık de él. Fahindri Joel Kino, Tony Martajal uno, Pedro focused amount, Fahindri Juliet Rojas Betancourt putanz presenting to People's of the Jesus 영u wave. Fahindri Julieta کرten what the hell? Gracias. Diana Milena Bernal Casayas, Diana Marcela Bonilla Avendaño, Liliana Bustos Moreno, Ruth Liria Cano Urrego, Diana Alexandra Castañeda Guerrero, Getty Magnoli Caicedo Caicedo, Edith Carolina Chávez Briceño, Claudia Patricia Cruz Díaz, Zaira Nayibe Espitiapaez, Camilo Andrés Gamboa Castro, Rosa Isela López Rivera, Gina Alejandra Monroy Parra, Joana Nieto Conde, Joana Marcela Porras Peñalosa, Yudelsi Rodríguez Duitama, Marta Viviana Rojas Sánchez y Jamie Ayana Uceche Suárez. Felicitaciones. Felicitaciones para todos ustedes. Y cerrando con nuestro último curso de técnicas didácticas, pedagógicas y andragógicas, certificamos a Melisa Giovanna Ardila Arenas, Alexander Gallego Acero, José Arquímedes Hernández Vaquero, Francisco Javier León Vicheri, Sergio David Méndez Marulanda, Diana Carolina Montealegre Rodríguez, Jessy de Dilberto Pedraza Colmenares, Rubén Darío Sarmiento Carvajal y María Elisa Troya Pardo. Para todos ellos, felicitaciones y para todos los 162 participantes certificados. Felicitaciones y para todos los 162 participantes. Felicitaciones y para todos los 162 participantes. distrital de movilidad, nos permitimos invitarlos a todos ustedes, participantes, certificados y asistentes invitados, a continuar aquí hacia la tarima. Queremos tener un recuerdo de todos ustedes y que en el streaming se vea la grata participación. Gracias. 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 Antes de nuestra salida, también queremos de parte de la unidad de educación continua y yo como representante de la misma el día de hoy, darles los más sinceros agradecimientos, felicitarlos porque han cumplido con la excelencia académica de no una de las mejores, sino la mejor universidad. Y la mejor universidad pública del país han cumplido con esa suficiencia a cabalidad. Han sido 162 participantes que han dedicado no solamente su tiempo, sino sus interés y todas las capacidades que tienen para dar lo mejor de sí y formarse para una Secretaría de Movilidad Distrital cada vez mejor. Así pues, les damos la más sincera invitación a continuar haciendo parte de la Universidad Nacional de Colombia a través de la oferta formativa abierta y también cerrada a través de la invitación a la entidad para que continuemos haciendo parte de estos programas de capacitación. De esta forma, daremos por terminada la clausura de nuestro Plan Institucional de Capacitación. Así, como acto de cierre, desde sus lugares también los invitamos a tomarse una foto con sus compañeros, a ser partícipes de estos certificados y estas constancias a través de sus redes sociales, con sus colegas. Motivémoslos cada día más, motivémoslos cada día más a ser parte de una mejor ciudad, de un mejor país y sobre todo de ser mejores personas. Así, desde la Unidad de Educación Continua y Permanente, agradecemos a todos y cada uno de ustedes por hacer esto posible. La Universidad Nacional de Colombia y por supuesto, nuestra Facultad de Ingeniería siempre será su casa. Un feliz día para todos. Sí, igual tenemos nuestro escenario abierto, sabemos la importancia de nuestro edificio, la participación de todos ustedes y la poca frecuencia con la que algunos han asistido a las instalaciones de la universidad. Este momento memorable queremos que lo tengan todos ustedes desde cada una de las fotografías, redes sociales y celulares. Así que los invitamos a hacer uso de este espacio, de la tarima y de nuestras instalaciones para recordar este evento. La invitación sería a esperar un momento mientras nuestro equipo logístico termina la parte de refrigerios y con eso ser partícipes de nuestras instalaciones. Gracias. 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 Gracias.